La más importante es el lavado de manos continuo, con agua de favor corriente o con alcohol del 70%. Hay también indicaciones de no tocarse la cara con las manos, tenernos de ir a lugares públicos o concurridos donde ya haya habido alguna persona infectada o con la posibilidad de tener a una persona infectada. Esa definición operacional tiene que ver con aquellas personas que hayan viajado a algún país, Italia, China, España, en donde ya hay casos confirmados. Digo que ya hay que venir un tercero porque ya no tiene que ser necesariamente un país extranjero. Ahora, aunque vayan a México, la Ciudad de México, a Coahuila, a Chiapas, en donde ya tenemos casos confirmados, pues ya entrarían dentro del criterio de la definición operacional. Ese es uno. El segundo es que directamente haya estado en contacto la persona con alguna otra persona ya confirmada que tiene riesgos con o sin síntomas. Solamente a estos, de acuerdo a los alineamientos de la Federación, es a los que se debe tener alguna medida de contención en el hospital Parres y en el resto de los hospitales ya está implementado también, pero ahorita ya lo tenemos en el Parres, áreas específicas y designadas para cuando se presenten, porque se van a presentar desafortunadamente pacientes complicados, tanto en terapia intensiva como en áreas de urgencias y hospitalización, para podernos atender ahí. Tenemos el equipo, tenemos el personal ya calificado y entrenado para poder atender a estos pacientes. Estas son las acciones que hasta este momento tenemos. La próxima semana nos termina un reunido que se va a instalar el Consejo Estatal de Seguridad y Salud. ¡Gracias!